Para la gente que no sepa, todo lo que están viendo aquí en el fondo son objetos que traen los invitados. Muchas veces traen una historia por medio. Muchas veces es lo que alcanzaron a traer. Y otras veces yo invento lo que... Les invento una descripción para que ustedes no se den cuenta. ¿Qué nos trajiste el día de hoy, Víctor? Traje una estampa del Garbage Pail Kids. Garbage Pail Kids. Garbage Pail Kids. Ok. Para la gente que no sepa qué son los Garbage Pail Kids. Los Garbage Pail Kids eran el diablo y la droga cuando eras niño. Los puedo buscar, los puedo buscar. Los puedes buscar. Y son unas... Eran unas estampas... Bueno, unas trading cards que le... Tarjetas inter... ¿Son las Yu-Gi-Oh! de antes? Eran las... No... ¿No? Bueno, porque no solo jugabas, exacto. Eran más como coleccionables. Esto es muy gringo porque los gringos coleccionaban tarjetas de béisbol desde los 40, 50, ¿o no? Entonces... Garbage Pail Kids. Se empezó a hacer como... Hay una compañía que se llama Tops, que era como esta compañía muy... Como el Mattel, ¿no? Sí, pero justo era de estos de los trading cards. Entonces eran tarjetas coleccionables de estos monitos raros que eran, este... Originalmente eran de un artista al concepto. Y... Pues sí, es como un rollo así medio distópico, medio apocalíptico, gore, nauseabundo... Asqueroso. Asqueroso, exactamente. Entonces... Eran... Fueron muy polémicas porque justo... Es una parodia de los... Cabbage... Patch Kids. Patch Kids, sí. Que eran unos muñequitos así súper adorables que... Que eran únicos. Cada... Cada... Fueron muy famosos en los... En los ochentas. Y yo viendo así. Mientras tú explicas al público, ¿no? Fueron muy famosos en los ochenta porque... Digo, eran muñecas para... Para niñas. Para niñas, más que nada. Vamos a ponerlas. Porque adoptabas cada... Cada muñeco de estos. Luego les quisieron hacer como un revival, pero creo que no pegó. Sí. Que la neta sí que tú digas adorable, pues... No, pero... Pero bueno, no estaban feas. O sea, sí estaban... Digo... Es una lechuga. Sí, es cierto. Sí. Justo... Justo tienen esta creencia. Les digo, es muy gringo todo este rollo. Sí, definitivamente. Entonces... Yo creo... Y está... Y está algo mórbido porque... Ahí está... Había esta creencia de que cuando los bebés... No... Eh... O recién nacidos morían o... O que incluso los no natos... Que los... Los... Sepultaban y plantaban una... Una col o algo así. Ok. Y por eso salían. Por eso el nombre. Es como un rollo así. Muy, muy raro, güey. Entonces... Salen estas muñecas. Salen estas muñecas. Le digo, está... Está bien raro, pero bueno. Está bien duro. Los gringos están raros ya de por sí. Luego por eso se andan agarrando a tiros a la menor provocación. Y... Estos monos tenían... Cada... Cada uno era... Era único. Entonces tú adoptabas uno. No había otro igual. Les... Tenían pequeñas variaciones, ¿no? Entonces era como... Como el catch de este rollo. Si te dan tu certificado de adopción. Y ya saben. Ya saben. ¿Cómo es esto? Pero eso es el mismo artista que lo hace. No. Ok. Esta es una... Esta es una... Una parodia. Una sátira. Una sátira. Exactamente. Y... Y eran todo lo contrario. Porque todos eran asquerosos y... Y estaban así o muertos o al borde de la muerte. O... O haciendo... Pues sí. Como lo ven. Este está lleno de gusanos. Y luego empezaron a hacer más cosas como... Recrear. Hacer parodias también. Este de... De pinturas famosas. De personajes famosos. Entonces se hizo todo una... Una cultura. Una cultura. Exacto. Y estas eran muy, muy conocidas. Hubo sus versiones... Yo digo... Pues piratas. Porque la verdad es que había versiones mexicanas de... De... De los... Garbage Pell Kids. Te iba a mencionar eso antes de que continúes. Perdón que te interrumpa. Pero... Tengo el recuerdo de que Gamesa en un punto llegó a sacar como cosas bien turbias. En el sentido de eso. O sea, no eran necesariamente bebés. Ajá. Pero eran... Eran como fotos... De gente... Por ejemplo, en el baño. Así se veía la cara así con un chorro de dobleces. Y luego lleno de mocos. Otro. Me acuerdo que salían las galletas. ¿En serio? Y sí, me acuerdo porque mi abuela en el refri las tenía todas pegadas. No. Sí, o sea, como que... Ahorita viéndola esa dije... A lo mejor y eso tiene un poco que ver... Puede ser. ¿En qué año se popularizó esto? Esto es de los ochentas. Creo que la primer serie es como del ochenta y tres, ochenta y cuatro. No, pues no creo que haya coincidido. Pues igual el tiempo que tardan los de Estados Unidos en cruzarse... Puede ser. Puede ser. Pero sí, voy a buscarle lo que sigues usando eso. Porque sí, te juro que no me acuerdo. Pero luego, obviamente como... Y más aquí en Chihuahua. Yo tenía... Yo empecé a coleccionarlas porque tenía una tía que vivía en Los Ángeles. Y mis primos de una vez creo que trajeron unas... También en una papelería que estaba cerca de mi primaria. Vendían estas versiones, pero las mexicanas que estaban... Pues eran literal fotocopias pegadas nada más en papel que se... Estos, mira. Que se pegaba. Ah, ahora es como las Madballs o algo así. Y eran de Gamesa. No me acuerdo, eh. De verdad, te lo juro, no me acuerdo haberlas visto. Pero sí se ven del tipo. Sí, se ven turbios. Sí. Ajá, me imagino que quisieron recrear un poco... Como que la esencia de esto dada a su popularidad. Y que... Pues en ese entonces estaba popularizándose ya la colección en México. Sí, porque les están este... Incluso tienen nombres así como... Sí. Sinaco Memo Cosa. Ok. Sí, está bien asqueroso, la neta. No sé. Y en las galletas está más cabrón. Estos venían en paquetes de cinco calcas porque son calcas. Y traían un chicle. Ok. Entonces, pero eso era como el estándar en las tarjetas coleccionables de béisbol. Por ejemplo, también venían unas tarjetas y traían un chicle. O sea, como muy de gringo también. Los béisbolistas mascando chicle o tabaco. O pegándole a sus esposas. Pero... Podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Y podría seguir siendo. Les puede tocar suerte y solo es el casarse con un béisbolista que es algo más que chicle. Pero puede haber uno que haga las tres cosas. Pero bueno, este... Ah, y yo lo traigo porque justo para mí este rollo fue un... Eso es de las primeras cosas que yo recuerdo. Oh, perdón. A ver. Vamos a atinarle ahí. A ver. Creo que sí, creo que sí has entrado. Ok. Veamos. Es de las primeras cosas que yo recuerdo de esta onda como de sátira. Y como que sí es cómico, pero sí como que no está tan cómico y puede ser medio oscuro. Y creo yo que es un poco de lo que... De lo que haces tú. De lo que hago. Refleja tu vida. De lo que me gusta. Sí, justo es lo que me gusta. A mí me sigue gustando la música así pesada, pero me fascina la comedia y me fascinan las cosas también como medio infantiles, pero también oscuras. Entonces, como que ahí está esta dualidad y yo de lo que recuerdo de muy, muy chavito, que tenía esto que a mí me resultaba muy atrayente, son estas tarjetitas. Pero sí dije, pues mírame yo una. Veamos.